Es una versión libre. Como autor del atropello debieron haberme pedido los derechos. ¿Qué les pareció? Diferente. Adriana, ¿quién o quiere darte algo? No, no, Adriana, es Bruno que quiere darte algo. No, amigo, eres tú el que tiene que darle la sorpresa. Que no, amigo, eso no es cierto. Bueno, ¿qué importa quién? ¿Qué es lo que quieren darme? Waldo, por favor, tráelo. Sí, 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 cómo no. Acá está. Es para ti. Sí, 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 sí. Menos mal que no tiene timbre. Guido, Waldo, los estomboombis solo tenemos una forma de agradecer. No, otra función no, por favor. No, lo que queremos es regalarles a Gastelumendio, el único títeres siamés con humor absurdo. Gracias. Lo pondré en la cuna de Girito para cuando nazca. No, 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 te has equivocado, Guido. Yo lo pondré en mi habitación para que le haga compañía a Edmundo. No, 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 yo lo pondré en la cuna de Girito, en el cuarto de Girito. No, era en mi habitación. He dicho que no, reitero mi negativa, Waldo. Estás equivocado. Parece que así son felices. Sí, se pelean, pero se quieren. ¿Qué se merece esto, Paula? No sé. Hemos estado separados un buen tiempo. Tal vez me prefieras como Blas. Me gustas así. Se me ha ocurrido una linda idea. No, 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 ni esa linda idea, no. Por favor, no, no, no. Es algo que siempre hacemos en mi pueblo Cabo Dulce. ¿Quién es? Sí, 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 sí. Pobres. No saben lo que están diciendo. Genial, Ana. No lo gasto. Yo siempre supe que terminaría con cuernos. A mí me cae redondo porque soy burro de nacimiento. Ay, qué hermoso. Siempre quise ser pobre. Ay, wonderful. Yo soy la estrella de Belén. Me encanta modelar por la pasarela de Belén. No, si estas alas fueran de verdad, ya me hubiera ido volando. ¿Qué ha traído para mi primogénito, excelentísimo rey mago? Le he traído oro e incienso y mirra. Mirra, mirra la mirra. Ay, si vieran el nacimiento de mi pueblo Cabo Dulce. Más de 5.000 personas en escena, todas quietecitas. ¡Vamos a traerlo! ¡Ya viene! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pobre de aquel que se ría de esto. No te preocupes. Si es Navidad, nadie te va a ver. Es la Navidad más alborotada que hemos vivido en años. Lo importante es que estamos todos juntos. ¡Feliz Navidad, casados! Es la Navidad más tranquila que hemos tenido en años. ¿Sí? Y lo más importante es estar todos juntos. ¡Feliz Navidad, Fandangos! ¡Feliz Navidad, Fandangos!